No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo más de corazón, te digo Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Si quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a... Escribí, que te sueñes que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñes que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti. Y yo hasta el amanecer Y yo hasta el amanecer Vente conmigo Y yo hasta el amanecer Y yo hasta el amanecer Yo hasta el amanecer Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire